agroservicio el roble el paraíso es un emprendimiento familiar que inició con la idea de carlos quintanilla junto a sus hijos con el fin de inculcarles el valor del trabajo yo me considero una persona futurista y en base a eso pues hace como unos 10 o 12 años me surgió la idea de montar un negocio hace un año sus hijos decidieron ampliar el negocio con nuevos productos y de esta manera cambiar la ubicación de su agroservicio para mayor comodidad de sus clientes el cual lo teníamos en la colonia del roble pero vimos que en esa colonia pues no no surtía el efecto que necesitábamos pues que se movieran los productos pero a raíz de eso pues nos hemos decidido trasladar para acá para el centro y por eso le hemos puesto mini agroservicio el roble en honor a la colonia donde nosotros vivimos pues este emprendimiento familiar ofrece una diversidad de productos de buena calidad y bajo costo para el sector agropecuario tenemos concentrado para para ganado para perro para gato para apoyo también tenemos collares para perros y gatos tenemos cocinas de con sistema de gas y de leña y tenemos entre otros productos como mangueras machetes botas y bebederos y comederos para apoyos para cuadros y herbicidas insecticidas sin duda el trabajo en equipo es la mejor manera para poder desarrollar grandiosas ideas como lo es el caso de la familia quitanilla pues realmente me siento quizás realizado porque eso es lo que yo he tratado de inculcarle a ellos de montar un negocio como se dice familiar para que ellos vayan viendo pues bueno primeramente y los apoyando de alta porque se sabe de que a veces los jóvenes necesitan que se vayan orientando y en ese sentido me considero yo de que que quizás él está dando un ejemplo para que ellos vayan siguiendo los pasos que uno les va transmitiendo y me siento realizado pues porque al ver de que ellos están metidos de lleno en lo que es en el negocio verdad si usted desea adquirir uno de estos productos agrícolas puede hacerlo en agroservicio del roble que cuenta con diversos horarios de atención de lunes a sábado de siete a cinco de la tarde y domingo hasta el mediodía don carlos a través de su experiencia nos da un mensaje y nos hace la invitación para que luchemos por nuestros sueños que con esfuerzo y dedicación se hacen realidad bueno quizás usted dice motivar a los jóvenes y tal menos a los jóvenes a las personas pues que luchemos en la vida digamos algo que luchemos por algo productivo porque hoy día vemos tanta juventud que se está perdiendo que no se dedican a lo más fácil pues mientras que sí si ellos se preocupan por por tratar de hacer algo productivo van a ver que la vida les viene cambiando y de esa manera pues van a van a haber mejores ingresos para ellos por lo tanto jóvenes padres de familia personas que que van a escuchar este reportaje motívense a sus hijos para que de mañana pues sepan de que no tiene una persona o no tienen hijos que pueden ser escoros para la sociedad sino al contrario ser productivo para nuestro país y pues les hacemos la invitación a que nos puedan visitar y los vamos a atender de una manera muy amable y los esperamos con imágenes e informe para telenoticias 29 omnivisión eric martínez